A veces, infrigir la ley es hacer lo correcto. ¿Están preparados? Comienza la juicia. Para alegría de los fanáticos de las series, en octubre llega Gotham. En el final de la segunda temporada, el profesor Hugo Strange libera a un grupo de secuaces dotados de superpoderes. Y mientras Gotham se hunde cada vez más en el caos, surgen nuevas alianzas con la intención de tomar el poder. Y hasta que Bruce crezca y se convierta en el vigilante nocturno, es Jim Gordon quien debe tomar cartas en el asunto. No se pierdan la tercera temporada de Gotham en alta definición con Divox HD. Desde el martes 4 de octubre, todos los martes a las 23 por Warner. Siempre con Divox.